Hola, voy a resolver la siguiente integral, la integral de la raíz de x multiplicada por 3x menos 2 dx. Lo primero que tenemos que hacer aquí es esa x que se encuentra dentro de la raíz cuadrada convertirla a la 1 medio por una de las leyes de los exponentes. Voy a sobreescribir integral de x a la 1 medio, eso que multiplica a lo que se encuentra dentro del paréntesis. Una vez esto, podemos eliminar el paréntesis. La x a la 1 medio va a multiplicar cada término dentro del paréntesis, va a quedar integral, aún no estoy integrando. x a la 1 medio por 3x, aquí pues sabemos que el exponente es 1, entonces va a quedar 3x, 1 medio más 1, 1 tiene 2 medios, 1 medio más 2 medios es 3 medios. menos 2 por x a la 1 medio es igual a, menos 2x a la 1 medio de x. Una vez esto, pues ya puedo integrar, pero primero voy a, como aquí son, es una resta, puedo separar en dos integrales. Y el 3, como es una constante, lo puedo sacar, va a quedar 3 integral de x a la 3 medios, menos 2 integral de x a la 1 medio de x. Una vez esto, pues ya puedo empezar a integrar con la fórmula, que es que la integral de v a la n de v equivale a v a la n más 1 entre n más 1 más la constante c, es decir, a v le voy a sumar a su exponente 1. En este caso, en la primera integral, pues v viene siendo la x, quiere decir que a la 3 medios le voy a sumar 1. Va a quedar 3, ya voy a quitar el símbolo de la integral porque ya estoy integrando 3x, 3 medios más 1, 1 equivale a 2 medios, entonces es 3x a la 5 medios, menos 2, aquí al x que es v, x a la 1 medio más, que aquí me falta en el denominador también ponerle el 5 medios. ¿Por qué? Porque aquí en la fórmula dice que es v a la n más 1 entre n más 1, y en este caso n era 3 medios, es decir, 3 medios más 1, es igual a 5 medios, menos 2x a la 1 medio más 1 medio, más 1, perdón, 1 equivale a 2 medios, entonces es menos 2x a la 3 medios, y en el denominador también 3 medios. Y no olvidar poner la constante c. Se podría dejar así, pero siempre hay que tratar de dejar la expresión lo más simplificada posible, lo más legible posible. Aquí, recordar el del álgebra, ese 2 lo voy a multiplicar por 3x a la 5 medios, entonces va a quedar como 6x a la 5 medios entre 5, y luego este 2 va a multiplicarse por 2x a la 3 medios, se va a quedar como 4x a la 3 medios entre 3, menos 4x a la 3 medios entre 3 más la constante c, y esta es la integral resuelta.